Hola, buenos días mis alumnos de tercero B matemático. Hoy día vamos a seguir con estadística y probabilidad, ya con las medidas de dispersión. Veamos nuestro objetivo de la clase, interpretar medidas de dispersión para la toma de decisiones. Ese es nuestro objetivo. Pero para empezar vamos a hacer un problema de razonamiento lógico. Ahí vemos una persona cortando un tronco de árbol. Veamos el problema en qué consiste. Dice, si un leñador se demora dos minutos en cortar un tronco en dos partes, ¿cuánto se demorará en cortarlo en el doble de partes? Vamos a dejar unos segunditos para que usted lo piense. Me mande por chat las respuestas. Algunos dicen dos, otros cuatro, seis. Ya, veamos la solución del problema. Si ustedes se fijan, el leñador lo está cortando, está haciendo, está cortando en una, en, está haciendo un corte. Al hacer un corte, el tronco se divide en dos partes. Ya, estamos de acuerdo con eso. En dos partes, una y dos. Si el leñador hace dos cortes, por ejemplo, acá, el tronco se divide en una, dos, tres partes. Si el leñador hace tres cortes, al hacer tres cortes, el tronco queda dividido en cuatro partes. Por lo tanto, tenemos seis minutos. ¿Ok? Ya. Veamos entonces ahora nuestra, seguimos con nuestra clase. Tenemos un monito clicando. Ya las fórmulas. La varianza, tenemos ahí, medida de dispersión, su fórmula, desviación típica o estándar, tenemos la segunda fórmula, el coeficiente de variación y la desviación media. El rango no lo puse porque ustedes saben que es bastante fácil, el dato mayor menos el dato menor. Ahí estarían las fórmulas que vamos a ocupar. Ya. Nuestro primer ejemplo, para recordar lo que hicimos en la clase anterior, vamos a calcular el rango, la varianza, la desviación estándar. Ya. Veamos. Primero, lo ordené de menor a mayor, usted si quiere lo ordena. Y tenemos que el rango es la resta, ¿cierto? La sustracción del dato mayor menos el dato menor. El rango sería 15. Varianza. Para sacar la varianza, por fórmula, primero debemos sacar el promedio, la media. ¿Ya? Ahí está. La fórmula. Primero debemos sacar, sí, la media. ¿Por qué? Porque los X sub Y los tenemos. 5, 8, 11, 20, 20 son los datos. Este símbolo de sumatoria dice, sume todos, sí, todos. Ya, esta fórmula sume todos desde el 1 al 5, porque son 5 datos. Ya, entonces necesitamos primero el promedio o la media. Para eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos promedio? Sumamos todos los datos y los dividimos por 5. Ya, si se saca la media o el promedio. En este caso es 13. Entonces, vamos a sacar la varianza. ¿Cómo sacamos la varianza? El dato, 5, le restamos la media, que es 13, y lo elevamos al cuadrado. Le sumamos, por eso es sumatoria, le sumamos el segundo dato, 8. De nuevo le restamos la media, promedio, y lo elevamos al cuadrado. Más el tercer dato, ¿verdad? Porque dice del dato 1 al dato 5. 11 menos 13 al cuadrado, y así sucesivamente. Y después que lo sumamos, lo dividimos por el número de datos, n que es 5. Al restar, sí, tenemos menos 8 al cuadrado. 8 menos 13 es menos 5 al cuadrado. 11 menos 13 es menos 2 al cuadrado. 20 menos 13 es 7 al cuadrado. Y acá también tenemos 7 al cuadrado. ¿Ya? Y dividido por 5. Vamos al resultado. De las potencias. Recordemos que el cuadrado de cualquier número siempre es positivo. Entonces, 8 por 8 es 64, positivo. 5 por 5 es 25, positivo. 2 por 2 es 4, positivo. 7 por 7 es 49, y 7 por 7 es 49. Si lo sumamos, me da 191, dividido por 5. Ya que el 5 me quedó un poquito corrido. Y eso me da 38,2. Entonces, la varianza es 38,2. Ahora, ¿cómo sacamos la división típica o estándar? Es muy fácil, porque sacamos la raíz, ¿cierto? De la varianza. ¿Cuál es la raíz de la varianza? Aquí tenemos la varianza. La varianza es 6,1. ¿Ya? Ahí tenemos la varianza, 38,2 y la desviación estándar típica, 6,1. Ahora, volvemos a poner los datos. El coeficiente de variación se saca, o se calcula con la desviación estándar, que ya vimos que era 6,1, dividido por el promedio, la media, ya que sale una rayita chiquitita, pero debería ser todo, media, que es 13. 0,46 al dividir. Pero, esta la damos en porcentaje, es la única que damos en porcentaje, que es 46%, ¿sí? Ya. ¿Cómo sacamos la desviación media? Es muy parecida a la varianza, solo que en vez de elevarla al cuadrado, sacamos su valor absoluto y la sumamos todas. ¿Ya? Cuando son datos en tabla, lo ponemos por FI, por la frecuencia, pero como ahora son datos sueltos, no lo vamos a multiplicar. Primer dato, menos media, ¿sí? Valor absoluto. Segundo dato, menos la media, valor absoluto. Tercer dato, menos la media, valor absoluto, y así sucesivamente, dividido por N, que es 5. Ya, acá, 5 menos 13, menos 8, pero como valor absoluto, 8. 8 menos 13, me da menos 5, valor absoluto es 5, valor absoluto siempre es positivo. 11 menos 13, 2 positivo, 20 menos 13, 7, y 20 menos 13, 7. Lo sumamos y los dividimos por 5 y me da 5, 8. Desviación media, 5, 8. Y ahí están las medidas de dispersión. ¿Ya? Cuando son datos sueltos, son pocos datos en realidad. Cuando son muchos datos, hay que ordenarlos en una tabla. Veamos un problema de aplicación. Dice, dos candidatos, Elvira y Juan, han rendido 5 pruebas de selección, ¿cierto? Y sus notas fueron las siguientes. Elvira, un 3, un 4, un 7, un 4, 6 y un 6. Y Juan, un 4, 7, 5, 5, 5, 4, 5, 2, 5, 8. Si el director de la empresa debe decidir por aquel que tuvo mejor rendimiento, ¿a quién contratará? Para ver quién tuvo mejor rendimiento, significa que tenemos que tener la variación, ¿sí? Su promedio y la variación que tuvieron sus datos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con Elvira. Dice, calcula los indicadores de dispersión que resulten más convenientes en este caso. Para saber quién es como más confiable, tenemos que sacar el coeficiente de variación. Para sacar el coeficiente de variación, tenemos que tener la definición típica. Ahora, cuénteme, escuché a alguien hablando. Ya, sigamos. Entonces, para tener el coeficiente de variación, primero debemos tener la dispersión estándar. ¿Ya? Y también el promedio. Entonces, para sacar, primero sacamos la media. Como sacamos la media, ya lo vimos, sumamos todas las notas, la dividimos por 5, ya ahí está la suma, la división, y tiene un 4, 9 como promedio Elvira. ¿Sí? Con este promedio podemos sacar la varianza. Aquí está la fórmula. Les recuerdo, el dato menos la media al cuadrado, significa el dato 30. ¿Sí? Aquí lo tenemos. El dato 30 menos promedio al cuadrado. El otro dato, 40 menos el promedio al cuadrado. Después 70 menos el promedio al cuadrado. Después 46, lo mismo, menos el promedio o la media al cuadrado. Y 60 menos la media al cuadrado. Y todo dividido por n, como dice la fórmula, por 5. Restamos, aquí está la resta, y elevamos al cuadrado. Aquí están todas las restas elevadas al cuadrado dividido por 5. El cuadrado de cada uno está acá, y elevado por 5 me da 1813, y elevado por 5, y eso es 362,6. Aquí tenemos la varianza. Ahora, ¿cómo sacamos la desviación estándar? Sacamos la raíz de la varianza. La varianza es 3,62,6. Aquí tengo un pequeño error. Ya lo vamos a corregir. Saliendo de la pantalla completa. Ya, aquí está, dice 505, y no salió 505, sino 362,6. Lo arreglo así, no se preocupe. Aquí, ¿ya? Veamos acá la raíz. Y ponemos aquí, la raíz de 362,6. ¿Sí? Veamos. La raíz de 36. A ver, que alguien me ayude. ¿Cuál es la raíz de 362,6? Me esperé un poquitito. La raíz de 362,6. Que alguien me la diga. ¿Ya? Entonces, sacamos la raíz. Me da 19,04. Lo dejamos en 19. ¿Sí? Ahí está, 19. Entonces, ponemos arriba, aquí lo arreglamos, 19, ¿cierto? Dividido por 49. Que alguien me diga cuánto es. 19 dividido por 49 es 0, al tiro, 38,77. 38,77. Sacándolo promedio, o sea, sacándolo no promedio, sino que porcentaje es 38,77. Gracias, mis alumnos, que me han ayudado en este error. ¿Ya? Ahí tenemos, entonces, el coeficiente de variación, que es 38,77. ¿Ya? Lo repasamos por si alguien se confundió con mi error. ¿Ya? Veamos. Tenemos el problema de aplicación y estamos sacando la medida de dispersión, ¿cierto? De la señora Elvira. Primero sacamos la media, que es 49, para poder sacar la varianza, ¿cierto? Que es el dato menos la media. Lo tenemos ahí al cuadrado. Después, restamos, elevamos al cuadrado, dividimos por 5, y me queda 1,813 dividido por 5, 362,6. ¿Ya? La desviación estándar es la raíz, ahí es donde yo me equivoqué, la raíz de 362, y eso es 19,0 algo, y lo dejamos en 19. El coeficiente de variación, que es el importante, ponemos la desviación estándar, que es 19 dividido por 49, nos queda 0,38, 77, se ha comprado hasta demás, y en porcentaje es 38,77%. Ya, ya pido las disculpas que correspondan. Ya, mis niños, vamos al otro. Ahora, el coeficiente de variación de Elvira es 38,77%. Ustedes, como tareita, sacan el de Juan y ven cuál es más bajo. Sí, porque el coeficiente más bajo es el trabajador más, digamos, que tiene los datos más homogéneos, sí, el más confiable. Ya, entonces ustedes sacan el de Juan. Ya. Vamos a la tabla de frecuencia. Cuando los datos son muchos, los ordenamos en una tabla, como esta. Ya, ya, entonces, primero, yo le doy los datos, sumamos que son notas, y tenemos, estos son los datos, del 10 al 7, o al 70, sí, de nota de 1 a 7. Las frecuencias significan que hay un 10, hay 3, 20, hay 3, 30, hay 12, 40, etc. Por lo tanto, ¿cuántos datos hay en total? Hay 40. No hay 7 datos, hay 40 datos, sí, ya. Para sacar las medidas de dispersión, lo primero es sacar la media, significa el promedio, sí, para poder sacar la varianza, la deviación estándar. Lo primero es el promedio, también lo necesito para el coeficiente de variación. ¿Cómo saco el promedio en tabla? Yo multiplico X por F, como sale acá, significa que voy a multiplicar el 10 por el 1, sí, entonces 10 por 1, 10. Voy a multiplicar 20 por el 3, ¿por qué? Porque hay 3, 20, y al sumarlos me quedan 60. Hay 3, 30, si yo lo sumo 30 más 30 más 30, eso es 90. Entonces, ¿cómo lo hago mejor? Lo multiplico. 4 por 12, 4, 80. 50 por 8, 4, 100. 60 por 6, 3, 60. Y 70 por 7, 4, 90. Para sacar la media o el promedio, sumamos todo eso, me da 1, 1890, y lo dividimos por 40. Recuerden que el promedio se saca sumando todos los datos, dividido por el número de datos que me enredo. Ahí está, ¿sí? Y la división me da 47,25, que lo aproximamos a 47. Ahí tenemos el promedio, ya un 4,7. Veamos acá. Para sacar, acá, ven como una rayita chiquitita, ¿sí? Pero esa es la media. Aquí, esta es esta, solo que aparece una línea chiquitita. Entonces, el dato menos la media. Ya, ¿se acuerdan los ejercicios anteriores que teníamos que hacer eso primero, después elevarlo al cuadrado para sacar la varianza? Ya. Entonces, vamos por paso. Tenemos el dato, aquí está el dato, 10, menos la media. Aquí tenemos la media, 47. A todos estos se les resta 47. Restamos, me da menos 37. 27, 20, el dato menos la media, menos 47. Dato menos, ¿se fijan? Todos son la media, promedio, menos 17. Dato menos promedio, menos 7. Lo mismo acá. La resta me da 3. 60 menos 47, 13. 70 menos 47, 23. ¿Ya? No lo sumamos porque la sumatoria no es de esta resta, sino de los cuadrados. Entonces, estos resultados que están aquí, los vamos a elevar al cuadrado, igual como lo hicimos antes. Significa menos 37 al cuadrado, ya es 1,369. Menos 27 al cuadrado, 7,29. Y así, sucesivamente, los vamos elevando al cuadrado. ¿Sí? Ahí lo tenemos, 13 al cuadrado, 23 al cuadrado. Ya. Como es con tabla, ¿sí? Con la frecuencia, no son datos sueltos, tenemos que multiplicarlo por F. ¿Sí? Esto de aquí, la resta al cuadrado, la multiplicamos por F. Ahí está la fórmula. Esto es lo que estamos haciendo, restando, elevando al cuadrado y multiplicarlo por F, porque lo tenemos en tabla. ¿Sí? Por eso se multiplica por F. Por esta F. Entonces, tenemos 1 por 1,369. Me queda 1,369. Después, 3, que es F, por 7,29. ¿Sí? Después, 3, de nuevo, por 2,89. Y así, 12 por 49. Después, 8 por 9. ¿Ya? Después, 6 por 3,60. Y, finalmente, 7 por 529. ¿Ya? Esto sí lo sumamos. ¿Se fijan qué dice? Súmelos todos. Del 1 al N. En este caso, N, ya del 1 al N, si usted se fija, lo sumamos todos. ¿Ya? Y al sumarlos, me da 9,800. ¿Sí? Entonces, tenemos. Esta de acá. Cuando hacemos valor absoluto, es que vamos a calcular la desviación media. ¿Sí? Entonces, sacamos valor absoluto de la resta del dato con la media. Ahí está. También está chiquitita. Entonces, sacamos valor absoluto de menos 37, de menos 27, de menos 17, de menos 7, de 3, de 13 y de 23. Ahí están los valores absolutos. Y también, como tenemos datos con tabla, los tenemos que multiplicar, acá está, por FI y los sumamos todos. Todos. ¿Ya? Entonces, los vamos multiplicando. ¿Ya? Lo mismo que hicimos con la media. O sea, con la varianza. Y los sumamos todos. La suma es 516, entonces estamos listos para sacar las medidas de dispersión. La varianza sale de acá, ¿verdad? De 9800, ¿cierto? Dividido por N, que son 40 datos. Siempre por 40. Hacemos la división y me da 245. Para sacar la desviación media, dividimos la sumatoria de los valores absolutos por F, por 40 y tenemos 12,9. ¿Cómo sacamos la desviación estándar? Ya sabemos que la desviación estándar sale de la raíz de la varianza. ¿Ya? Que es la raíz de 245. Y ahí tenemos ya la tabla de frecuencia completita y después tenemos las medidas de dispersión. Así se saca el contabla. Es importante que cualquier duda me pregunten ya para que estemos todo claro. Dale gracias a Alanis que me ayudó a corregir mis errores. Así que un besito especial para Alanis y otros alumnos que me ayudaron con eso. ¿Ya? Veamos. Después de la tabla de frecuencia ¿Ya? Ah, me faltó el coeficiente de variación. El coeficiente de variación mira, apareció solito, qué bueno. Es la división de la desviación estándar con el número con la media con el promedio 47. ¿Ya? y este se pone en porcentaje 33%. De nuevo me faltaba el coeficiente de variación igual doy la gracia de nuevo y eso es la desviación estándar dividido por la media sería 33%. Tanto número. Ya chicos. Veamos. Esto es la tabla de frecuencia. ¿Ya? ¿Sí? Veamos acá por ejemplo en datos agrupados. ¿Cómo se haría en datos agrupados? ¿Ya? Esto lo vamos a dejar ¿Ya? Aquí tenemos datos agrupados ¿Sí? De matemática y estadística dice ¿En qué asignatura existe mayor variabilidad? De nuevo hay que sacar todo lo que sacamos anteriormente pero en datos agrupados ¿Ya? ¿Cómo? Una pequeña introducción para la otra clase. Mire matemática dice aquí tenemos los intervalos ¿Sí? Ya no se trabaja la tabla con los intervalos sino con su marca de clase ¿Cuál es la marca de clase? El número que está al medio por ejemplo entre el 2 y el 4 está el 3 ¿Cuál es la otra forma de sacarlo? Es sumar 4 más 2 6 dividirlo por 2 ¿Sí? Acá el que está al medio el 6 ¿Cómo lo puedo hacer? 7 ¿Cierto? Más 5 12 dividido por 2 6 y acá está el 9 Entonces de aquí para adelante toda la tabla la hago con estos datos el x y entonces es una tabla más cortita se hace toda la tabla con estos datos ¿Sí? Aquí tenemos copiamos los datos que están en la otra tabla ¿Se fijan? Y con estos dos empezamos a hacer la tabla completa ¿Cómo es la tarea que les voy a dar? ¿Ya? Porque la tarea es una tabla de datos agrupados pero se hace de esta manera ¿Sí? Yo les doy los intervalos ¿Sí? Y el fi Entonces usted saca la marca de clase y de aquí para allá lo hace todo tal como lo hice yo en la diapo anterior Entonces vamos a dar la tarea Vamos a escapar de acá ¿Ya? Para irnos a la tarea Ya Veamos ¿En qué consiste la tarea? La tarea también es de acá se está cargando Ya está un poco lento Acá está la tarea La vamos a hacer página completa Recuerden que mientras se carga en la última tarea tenemos dos anteriores Esta es la tercera tarea ¿Ya? Dice David el profesor de historia tiene la siguiente información respecto a las notas de su curso en una prueba Aquí está Miren Están las notas como intervalo y está la frecuencia ¿Sí? Dice que del uno al dos cuatro alumnos de dos al tres ocho Este corchete que está como abiertito dice que es del uno hasta el uno nueve No toma el dos Acá toma el dos Dos, dos nueve Y acá toma el tres Por eso se repite y está este corchete abierto Significa intervalo cerrado en uno abierto en dos ¿Cómo lo debe hacer? Acá hice un poquitito de la tabla ¿Qué les di en la tarea? Les di los intervalos las notas y el F Entonces ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Ya? Poner por ejemplo Aquí está la marca de clase 15 Marca de clase 25 Aquí 35 y usted la completa Después Este FI ¿Cierto? Lo copia de la diapua anterior de la información Al multiplicar esto parte de aquí como les dije anteriormente 15 por 4 60 25 por 8 2 20 Etcétera Acá lo mismo Usted resta con la media ¿Cierto? Entonces primero tiene que sacar la media ¿Cómo saca la media? Hace la multiplicación lo suma todo y los divide por el número de datos Eleva el cuadrado y sigue haciendo la tablita como la hicimos anteriormente ¿Ya? Esa es la tarea para el día lunes o sea antes del lunes ¿Ya? Y ahí estaríamos mis niños con la clase de hoy Espero que no se hayan enredado con tanto número pero eso es estadística ¿Sí? Números datos predicciones Ya mis niños de tercero Eso Cualquier duda igual me pueden hablar por el WhatsApp Ya y estamos listos